En los últimos años, a nivel mundial, se ha incrementado la producción de prendas de vestir, pues actualmente representa el 25% del comercio en el mundo. Es decir, que la industria de la moda está tomando cada vez más fuerza, a tal grado de posicionarse en la cuarta industria más representativa para las economías. Y tras los grandes volúmenes de comercialización, han surgido conceptos como el fast fashion o moda rápida, que permite la introducción de colecciones de ropa con las últimas tendencias siguiendo una cultura para fomentar el consumismo. Lo que sucede es que de acuerdo al tipo de sociedades y los patrones de consumo que se generen o de consumismo, de cancillas, permanecen muertas, ¿verdad? Y por ello es que de alguna forma nuevamente circulan en el mercado porque alguien las tiene que usar, alguien que no las ha tenido y la tienen que usar. Esta tendencia consumista ha hecho que el promedio de uso de una prenda nueva sea de solo siete veces antes de ser desechada, para luego importarla a otros países, para seguirles dando un segundo uso. Es ahí donde nacen las comercializadoras de ropa usada. Según el sociólogo Pedro Ticas, hoy en día ha crecido el interés de las personas de vestirse a bajo costo siguiendo otras culturas. A mí me parece que ya está siendo parte de una cultura del consumo asimilada, es decir, ha pasado ya por un proceso de asimilación por parte de la población. La ropa usada en este caso es mucho más económica, o sea, te cuesta 5,50 centavos de dólar, un dólar, dos dólares, a diferencia de lo que se vende en otras tiendas ya establecidas. En San Salvador, es común ver en las calles locales de venta de ropa de segundo uso, exportada principalmente desde Estados Unidos, y ya están compitiendo incluso con el mercado de prendas nuevas. Una competencia que significa cuando menos, o básicamente en mi opinión, significa la lucha en el mercado, no en los precios. El gran empresario o se lanza a convenir, es decir, a establecer formas de organización de venta de sus productos en el territorio o desaparece. En este negocio ofrecen hasta ocho prendas de vestir por un dólar, y según el encargado de la tienda, la mayoría de clientes prefieren comprar ropa usada, pues notan un ahorro significativo en sus economías. Ante todo, sí, la mayoría es lo que buscan ahorrarse, bueno, recordemos que así como estamos en esta situación, ya 25 centavos de ahorro, pues ya para muchos ya es bastante. Aquí se lo estamos poniendo lo que son a cinco dólares. Cuando afuera, normalmente andan costando, ¿qué? 12, 13, 9, así. Entonces, en cambio acá, si un cliente ve una de estas acá, por supuesto ellos prefieren llevarse buena calidad a ella, a un precio accesible. Y es que se trata de un rubro que va aumentando cada vez más a medida que surgen otras sociedades o emprendedores, como en el caso de esta joven que a su corta edad ya lidera una tienda de ropa usada. Es por eso que empresas como nosotros consideramos que todos nuestros productos son accesibles para las personas, ya que tenemos prendas y ropa desde 25 centavos hasta de 8 dólares en adelante, sin embargo siempre mantenemos descuentos del 25%. Incluso se apoyan de plataformas en la web que les permiten que ese tipo de ventas se extiendan en el territorio, ofreciendo todo tipo de ropa a precios accesibles y con envíos a todo el país, como una forma de generar ingresos. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.